Voy a ir a visitar a Noemí, porque hoy no he visto a Carmelito, tal vez está en la casa. Bueno, con la mentira de que soy buena mía, a ver. Bueno, bueno, con él misma, yo no se arrepentía, yo en México, yo tranquilamente voy a llegar. Voy a visitarla, la verdad, tengo días de tenerla a visitar y pues tengo excusa para poder llegar y ver a Carmelo. Sí, porque es que es raro que también no he visto a Carmelo hoy todo el día. Ni ayer no lo vi. Bueno, vamos a ir un rato a visitar a Noemí. Me imagino que hoy ya sé de tener cafecito para ofrecerme. Sí. Voy a ir, voy a ir. Es que ya quiero llegar donde Noemí. En realidad quiero llegar ya. Bueno, ¿qué irá a pensar Carmelo cuando yo llegue y esté la Noemí ahí? Bueno, ¿qué podrá pensar? Pues yo soy amiga de la Noemí. Él es claro que sabe. Y pues si él anda pensando algo, pues tiene que tener a las consecuencias que algún día la Noemí se puede dar cuenta. Sí. Bueno, ojalá que esté Carmelo porque es que me imagino que no ha de salir, no ha de haber salido o es que andará trabajando. Por eso es que yo no lo he visto. Pero sí. Es que voy a ir a averiguar bien porque es que el taxinero está en la calle ahorita. Miren qué bonita le ha quedado la casa. La verdad, no había visto la casita adentro, se ve muy bonita. La verdad es que está muy bonita, miren el algalito. Ay, que tiene varios platitos. Está bien bonita. Qué fuerte, verdad, la mía, la verdad. Y ese me lo ha dejado solito uno de mí. Ya ve, hijo. Fíjense que venía con la intención de que, bueno, no lo había visto esos días, así, no me lo había encontrado desde el día que estuvimos platicando. Y dije yo, bueno, voy a ir a visitar a uno de mí, porque... Pero es lo mismo, aquí está yo, está mejor este. No, pues yo sé. Ah, porque estamos solitos, cuando platican los tejidos, a ti ni los que quieran, porque si nadie los oye. Sí, ya me di cuenta, miren, que la casita está sola. Ajá, está solita, es... No, solo, porque aquí estoy... Ah, pues tío, o sea, solo con usted. Ajá. Está o... Me voy a ir a solo aquí. No, imagínense que es una soledad que lo veo a ir así como que solito, acá en la casa. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Ajá. 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 porque las cosas van subiendo no va uno de un solo es que usted como que solo quería ir así al lado y no, tiene que ir así poco a poco poco a poco, uno nunca es que uno es que uno va paso a paso si si Carmelito y pues la verdad eso es la verdad osea me ha agradado mucho venerlo allá así solo porque imagínese en la calle uno puede, cualquiera puede verlo y cuando usted aquí está seguro ni para allá ni para allá porque como así es en una casa o bueno así es ay gracias Carmelito, que gracias pero bueno que ha pasado no Carmelito que no me dijo que estaba usted solo Carmelito que no me dijo que estaba usted solo y es que yo le dije que no fuera a salir yo le dije no de mi que quiera ha pasado no soy no de mi Carmelito que me dijo que estaba usted solo yo solo no estaba pero y como sabiendo que él estaba bien y es que yo no era yo es que yo hayan venido yo ya salieron para muera es que yo me volpe a meter por la ventana no pero que cambio como se llama ese doctor para hacerse la cirugía a usted porque eso es que no me ha cambiado hasta la mano es que no soy no de mi pero usted Carmelito ya la riega me dijo que estaba solo No voy a meterte, si son los brazos. Usted anda con otra vieja, la mierda. Pero mire, Juan. Usted tiene otra vieja. Pero mire, Juan, estoy aquí platicando hasta ahora. Está bien, bien bonito como platican a usted, va. Hasta se querían besar, los viejas. Hasta los niños le están... Pero mire, Juan. Le están sudando la casa, la mierda. Pero Juan, pero dijo que no lo confía. No es, no es. A Noemí. De nada, Juan. Entonces no es mí, no sabe. Claro que no sabe. ¿Cómo va a creer que le vamos a decir eso? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Porque yo no abro mi boca. Estamos hablando de esto. ¿Quién va a hacer a mi favor de gratis? No, Juan. Vamos a hacer negocios ahorita. Somos gente de negocios. Usted es gente de negocios, va. ¿Es socio o no es socio mío? O quiere calar a mi la... Ahí veo, ahí veo, ahí veo, ahí veo. La verdad no sé con qué clase de gente está aquí. ¿Usted me conoce, ma? Sí. Soy persona responsable y del trabajo. No la voy a dejar. No, 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 no. Claro, Juan es mi amigo. No creo así. ¿Es como amigo, Carmelo? Pero... Bueno, usted sabe que hay filas pasando. ¿Me va? Mira, mire. A donde llegó. Ahí se me deja por la ventana. Y yo, por culpa. En realidad, usted lo tenía que hacer algo a él, no él venía con cosas a usted. ¿Usted quiere que a la Noemí no le huela muelita? ¿O quiere que la huela? Porque placas hay baratas. Ayer se murió una vaca aquí arriba. Esa placa fue... Porque los 50 pesos nos bajan. Y yo, le voy a rebajar, le voy a cobrar 25 pesos. 25, usted, 25, usted, son 50. 50 pesos. ¿Me da 50 pesos o me puede dar las escrituras de su casa? En vez. Yo pienso culpa porque usted me dijo claramente que estaba solo. No, pero ese es debido a que le vendrán a la señora Viera, gracias por meter allá. Lo que huyó para hacer, porque le dije que iba a entrar en la casa, pero me volví a meter de vuelta. Pues es que salió. Y yo, ¿qué culpo? Pues de dar mi trabajito algo fácil. ¿Y culpa? ¿Usted solo pone en eso? No, 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 no. Yo no, yo, bueno, hay que sudar para. Cada nada se pide. Paga sudor el que ha hecho. No, no, no. Y yo no sudo de nervio que otra me vaya volando. ¿Quién? ¿Qué? 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 ¿Carramos negocio o no cerramos negocio? No, pero unos 10. ¿Pero? ¿Le voy a rebajar? ¿20 y 20? ¿10? ¿20 y 20? Unos 10 y ya con 10 ya comienzo muerto. ¿20? ¿20? ¿20? ¿20? ¿O me dan las escrituras de su casa? ¿20? ¿Qué crees que vale más? Bueno, el tapecito o las escrituras de su casa. ¿Y él no va a decir? No va a decir. ¿Y que le asegura que él no va a hablar? Yo ya tenía un negocio con el antiguo el lunes. ¿Y él no va a decir? No, voy a decir. ¿Cómo? Venga. Venga, pero aquí ya entre los dos, porque es que 20 y 20. Me da 20 usted y 20 él. ¿Y eso por qué? Ah, porque usted anda ahí encima. Yo sé que a los 9 mil no le va a dar de baratío, le van a dar de 50 o 100 pesos la placa. Y 20 pesos que son parte para semejante mujer, bebé. ¿Este es eso? ¿Cerramos el negocio? ¿También me puede dar las gafas? ¿Ay qué crees que 20 dólares para tiempo? Le rebajarían 5, me daría 5. Ah, te voy a... No, dice, señorita, te equivocaba ya. Pero mira, no vas a andar abriendo la boca. No, hombre. Yo soy una tumba cerrada. Por aquí todo se me abre un poquito, pero necesito un poquito más. Pero ahorita ya no. Como que vivo. Yo no he visto nada. Ustedes son buenos amigos, bebé. Agradezcan a él que nos va a dar la casa para mí. Como que nada ha habido. No. Si quieres, sí, sí. Yo no lo he visto. Este es un buen amigo. Como que no ha habido nada? No, yo no sé. Voy a seguir platicando con usted. De tal manera ya... No, pero usted es algo sinvergüenza. ¿Y por qué? ¿Usted es sinvergüenza? No. ¿Y por qué? Lo peor que buscan. Ya le juegué. Solo mujeres choras que lo van a revolcar en cualquier momento. Oigan, oigan, pero sí. Si me estás haciendo... Más sinvergüenza usted que anda ganándole así tan fácil el dinero. Yo no soy sinvergüenza. Sinvergüenza a aquella persona que viene a meter a un hombre que ya tiene mujer. Y sinvergüenza es el que también lo va a estafar a uno. Es una estafa de dinero. ¡Quieto! ¡No es estafa! Y este es el negocio que cerramos la gente honrada. Aquí. ¿Pero de aquí a mañana usted lo va a andar diciendo? No, tampoco. Esto es lo que yo digo. ¿Qué me asegura de que yo con él ya hice un negocio y cuántas pesos lo ha delatado? Pero como recuérdese que usted viene a llegar con ella. Y entonces, tal vez usted algún día que ha de bolo y lo diga. ¡Qué culpa! ¡Ay, aparte bolo! ¿Qué? ¿Asegura de que no va a decir nada? Soy bolito pero honrado. Rojo cuando necesito. Oiga, cuando necesitas. ¿Qué le pasó? Esos pollitos son suyos pues. ¿Y qué son? Son de la 9000. Ah, pero ahorita ya llevo más caro, llevo más caro. Va pues Juan. No hombre, ya no se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Lo felicito. Ya tiene. Bueno, hay que confiar nosotros con él. Ya pues. Vamos a confiar en él porque no tenga pena. Y algún día que él diga algo, pues entonces hay que buscarlo a él. No se preocupe. Porque ahorita, pero contento con el dinero. Hola amiga. Hola amiga, ¿qué tal? Noemi. Hola Juancito. ¿Qué tal? Sí, es milagro que Juancito me vaya a visitar. Ah, Juancito conmigo y por aquí decimos que la invita. Ah, que bueno Juancito me alegro. La verdad que me alegro que venga. Ahí venía, ahí. Los dos venían. Ah, sí. Amigos ustedes pues. Ah, sí. Un amigo. Grande amigo pues. La verdad lo conocemos hace poco. Pero hemos hecho buena amistad con él. Ah. Es una persona responsable. ¿Y al rato vinieron? Amable. Y cuando dicen... ¿Qué rato vinieron? ¿Por qué hicimos que hacer un mandado? No, hace poquito habíamos venido y nos pusimos a platicar ahí. Cuando terminamos. Convertimos en un buen pechero. Ah, bien. La verdad que hay disculpen que no le hagas puerto ni tía. Con ropa tenemos las dos sillas que hemos cortado. Ah. Y eso es por eso. Sí, sí, sí. Qué bonita más fácil de llamar. Ay, disculpen. Es que solo dos sillas tenemos, pero con ropa están ahorita. Ahí están andadas dentro. Sí. Por eso es que... Ah, pero qué bueno. Me alegro que ya pues la vecina ya tengo a otro amigo que es Juancito, ¿verdad? Y fíjense que la verdad nunca había conocido un amigo como Juancito. ¿Verdad? Que es Juancito. Buenísimos. Buenísimos amigos. Qué bueno. Buenísimos amigos. Lo que hicieras era, bueno, pero ya somos cuatro. Sí. Ustedes me han hecho alguna, Juancito. ¿Verdad? ¿Somos amigos? Sí, somos amigos. Sí, somos amigos con Juancito. Y yo, ¿cómo le voy a estar faltando respeto? No. Estoy mintiéndole. No, Juan. Yo no puedo mentir a usted. No, Juan. Es una persona osada. Sí, yo sí. Vale por miles. Yo sí, Juancito. No como otras personas. Ah, sí hay personas bien sinvergüenzas. Sí, así claramente había. Hay personas sinvergüenzas. Pero hay gente que se ignora porque no me va a dar la pena tener amistad con la gente. Esa gente sinvergüenzas. Así que el día que te encuentre una gente, apartese de ella. No se junte con otras personas. Digo, no, Juancito, vengase. No, pero es que vengo. Ando, animalita. Ah, sí que... Si me aparta la gente sinvergüenzas. Sí, cuando encuentre alguien, aparte porque me da el ejemplo así. Es que apartarte. Vaya, Juancito, es mi consejo que le doy. Porque la verdad cuesta con la gente así, mañana aprenden después. No, 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 no. Pero este lo pueden amigos igual. Este, este muchacho, miren. Bueno, amigos. Este es un novio. No, yo... ¿El novio es lo que está conmigo? Es el esposo, Juan. Es mi esposo, Juan. Mi novio es lo que me había confundido. Es que yo sí soy esposo. ¿Usted por qué se confunde, Juan? Es lo que pasa es que viera estos días andado un poquito más de mi mente. Sí, comprenda. Ah, ¿tiene amnesia entonces? Sí. Dice que eso es lo que me ha caído bien de él que... Olvida todo. Soy alegre. Él es alegre. Soy Juan y yo mandé, maco, chicle, bailo, tango, pego duro. Y todos los días te amo el tronco. Pero ellos no lo hemos visto. Ellos sí. Yo no me había visto todavía. Porque yo no me había dado color como otro. Me chiste frente a mi sombrero, ¿vieron? Hay gente sinvergüenza pues. A ver, hay gente descarada ahí. Ay, no. Sinvergüenza lo último. Ay, qué clase de gente va. Ya ha visto que yo sí sé. Bien ahí. Que a veces en la cara... Yo lo loco mucho. Te voy a contar un caso. Dígame. Hace poquito yo me encuentro en la pareja. Juan. Sinvergüenza lo último. Cuente Juan, cuente. Cuente Juan. Cuente Juan. Te guardo. Yo les pedí pistas. Juan, no vamos. Y usted sinvergüenza también se vende. Te voy a moler Juan. Y me pagaron para que yo no esté estudiando. Juan. Te voy a molernos, vas conmigo. Eh... Ay, bella si quiere. Pase y ven. No, Juan. Vamos. Juntos venimos juntos. Vamos. Vamos. Buena mía. Fue muy bien. Gracias. Cuídense mucho. Vámonos, Juan. Vámonos. Vámonos. Vámonos Rolezые. Vale mía? Vámonos Rolezые.